Y en el hospital Posadas encontraron restos óseos que serían de un centro clandestino de detención. En un comunicado interno, las autoridades del hospital, ubicado en El Palomar, informaron que en el marco de una obra que se está realizando allí en la institución, se encontraron restos óseos en un terreno ubicado en la calle Cacique Catriel. Desde el hospital ya realizaron la denuncia correspondiente en el juzgado de Morón y el caso se encuentra en investigación. La presunción es que durante la última dictadura militar allí funcionaba un centro clandestino de detención por el que pasaron tanto trabajadores del hospital como también vecinos y es por eso que la presunción cobra fuerza. En la historia del sitio del hospital se afirma y se cuenta la historia y la investigación que realizó la CONADEP en el chalet que funciona allí en el hospital y se obtuvieron varias pruebas que allí justamente funcionaba un centro clandestino.